Y por último el 7, Optimus Junior, Jerónimo García, partidores completos. Largaron el premio Gaming. Asume el comando por el lado interior de la pista el 1, Atlante Paul, muy fuerte, lo hace a media cancha el 7, Optimus Junior que pasa a dominar la carrera por el lado interior de la pista, avanza el 2, Chígete por el lado exterior, lo viene haciendo y ganando terreno el 9, Golden Passion, descontado de los primeros metros de la prueba. En la delantera lo hace por el lado interior de la pista el 7, Optimus Junior, pequeño la ventaja sobre el 9, Golden Passion, tercer lugar por dentro para el 6, bajo fondo por el lado exterior, viene corriendo y ganando terreno el número 4, Candy Crush Saga, 23-07, los 400 iniciales luchan en la delantera, por dentro el 7, Optimus Junior, la cabeza de ventaja sobre el 9, Golden Passion a varios cuerpos, corre por dentro el 6, bajo fondo por el lado exterior de la pista, avanza el 4, Candy Crush Saga, recta final, 400 metros para el disco, siguen luchando por el primer lugar y sin sacarse ventaja el número 7, Optimus Junior, el 9, Golden Passion, cabeza, cabeza por el primer lugar, último 200 metros, lo va dominando el 9 al 7, le saca un cuerpo de ventaja a varios, corre el número 6, bajo fondo, último 120 metros de carrera, se va desprendiendo el 9, Golden Passion, saca tres cuerpos sobre el 7, Optimus Junior, pocos metros para el disco, se impone el 9, Golden Passion, amplia ventaja sobre el 6, bajo fondo que va al segundo lugar y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.